Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizás no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizás tú hayas ido O sea yo culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 Música Siento una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Música Oscar Vaneja Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Río Negro, España Música Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música 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 Tanta galeña tan linda que hay Y yo no sé a quien mirar Y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quien amar Las galeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Las galeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Cumbia, batuta, a la gozadera Música ¡Ahorita! ¡Ahorita! Música Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El chiste haya ñoranzas, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena Mirellini, la guajira, bailan mi Colombia entera Música 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 Quiereme así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz, con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor, que es casi loco, va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos Este amor, que es casi loco, va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos Música 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 Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos Tu figura danzaba, a la orilla del mar Y entre caña y esperma, yo impaciente esperaba El momento sublime, el momento sublime, de poderte besar Música Yo vería el tiempo pasar, mas tú nunca viviste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar, mas tú nunca viviste a mi Cumbia, 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 orilla del mar, que por ella te conocí Música El cartero ha llegado, y trajo una caja Música La he leído, la he leído y me dice, olvídate de mi Música Y en mi vida, que en mi vida, que en mi vida se extingue, leyendo tu adiós En esta carta, en esta carta, que en esta carta, que en esta carta En esta carta está el fin, que tú diste a mi amor Ay cartero, ay cartero, llévate esta carta Y que en ella le digo, no te olvidaré Música Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mi Si no viene, yo siento que voy a morir Música Cartero, por favor Entregan esta carta Cartero, por favor Y dile que la quiero Y dile que la quiero Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la recuerdo Música 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 Hicimos una vez Un pacto Dolor que sepas que otro amor El dueño del cariño que una vez te di Y por esto Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Música 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 Carmenza, muchacha bonita, morena, cristiana de la madre patria Conserva de tu tierra España el garbo y salero que tiene tu andar Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma La obra que hay en tu boquita quisiera carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los luceros y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado seguro yo les respondería Que a tus ojos me han embrujado, que toca a mí darme en camelo Que te sueño mucho carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que te llegue el día que ya novia mía que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero carmenza bonita Te quiero carmenza del alma Porque he perdido la calma, muchacha española de mi corazón Yo no quiero tan bonito, mejor Ana ni Saloma Quiero cumbiambar el pasito de mi viajera Paloma Alba y vende su pollera, al ritmo de mi tango Mi morena cumbiambéa balancea su dulzor Mi morena cumbiambéa balancea su dulzor Yo no quiero tan bonito, mejor Ana ni Saloma Quiero cumbiambar el pasito de mi viajera Paloma Yo no quiero tan bonito, mejor Ana ni Saloma Quiero cumbiambar el pasito de mi viajera Paloma Alba y vende su pollera, al ritmo de mi tango Mi morena cumbiambéa balancea su dulzor Mi morena cumbiambéa balancea su dulzor Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 saguate cumbia, baila la cumbia Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este invento amor que llevo dentro Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este invento amor que llevo dentro Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Errán y Jairo Lozano Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Gracias por ver el video